La intención de la Unión de Comerciantes del principio, por asuntos de falta de información, podríamos decir, por parte de los convocantes, la gran mayoría del comercio presionando a los dirigentes se convocó a una asamblea porque realmente no tenía información a nivel de comunicación para la institución, apoyar o no el llamado a paro. Ciertamente que se aprobó el miércoles, se hizo llamado a que previendo de que fue un día lunes, que prácticamente la abuela iba a iniciar el viernes a partir de la sede de la tarde porque las operaciones empresariales finalizan prácticamente el viernes a las seis. Entonces ya vamos a tener prácticamente el sábado, como que nos trabaja gran cosa, se está un par de horas, el domingo día fiesta y el lunes entonces la paralización. Entonces previendo eso, que los convocantes no se percataron de la situación, entonces nosotros acudimos, fue petición a la mayoría, a que debiendo de que se trabajara. Pero ciertamente nosotros, luego hubo unas informaciones, aunque el Farpo luego les mintió de que un escrito que andaba circulando en las redes, donde estaban amenazando que iban a tirar piedras, que iban a maltratar a aquellos comerciantes que iban a estar abiertos. Por ende, el comercio decidió que para evitar enfrentamientos y situaciones lamentables, en su gran mayoría, el comercio cerró la puerta. Pero es bueno aclarar a la población que el comercio en ningún momento ha estado en desacuerdo, lógicamente, con las peticiones y las exigencias que el sector popular ha venido haciendo. Nosotros la apoyamos 100%, porque son necesidades sentidas donde el gobierno ha desatendido nuestra zona y creemos que para una próxima oportunidad y aunque la paralización tuvo un efecto muy positivo, donde les felicitamos, hay un descontento fuertemente a nivel de la población por parte del Estado Dominicano, porque en los últimos años han ofrecido, ofrecido y prácticamente la población no ha percibido ningún tipo de reivindicación de importancia para la población. Por tal manera, nosotros en otra oportunidad creo que habiendo un enlace de comunicación, el comercio ponderando y apoyando las iniciativas de la población que van en beneficio, no solamente del comercio, sino en sentido general, creo que el gobierno debe ponderar, debe revisar el formato y la actitud que está llevando a efecto a nivel nacional. Hay muchas necesidades sentidas por la población que el Estado Dominicano debe prestarle las más debidas atenciones y hacer realidad las exigencias que el pueblo ha venido pidiéndole o exigiéndole a la parte del gobierno actual para que se pueda hacer lo que el pueblo está estamos pidiendo. Y más a otra zona, más a otra zona que ha sido totalmente abandonada, muy poca o ninguna de las inversiones se ha hecho en otra zona de la provincia de Guadalupe.